Me llamo Gai. Domingo agradable y soleado, salvo por algún tiroteo aquí y allá. Y vivo en el paraíso. Tengo a mi mejor amigo. Este es el mejor café de todos los tiempos. Los lunes son duros, ¿eh, Joe? Ya te digo, Gai. Sí. Y trabajo en un banco. ¡Todo el mundo al suelo! Creía tener todo lo que necesitaba, pero entonces la conocí. ¡Todo el mundo al suelo! Todo el mundo excepto tú. ¿Yo? ¡Es gasos! Por favor, tengo un pez. Hay algo dentro de ti, Gai. No quiero tener nada dentro. Esperante cumplas las normas, pero eres mucho más que eso. Póntelas. ¿Vale? Genial. ¡Ay, mi madre! ¿Son gafas mágicas o algo así? Gai, no es fácil decirte esto, pero este mundo es un videojuego. No eres real. ¡Cárgate ese, hijo de... Y el tío responsable de este mundo va a destruirlo. ¿Has conocido a Dios? Sí, es un auténtico troll. ¿Los troles existen? Paddy, si no eres real, ¿significa que nada de lo que haces importa? Estoy aquí sentado, con mi mejor amigo, ayudándole a superar un mal momento. Si eso no es real, no sé qué lo será. Sé que este mundo es solo un juego, pero para mí esta gente es lo único que tengo. Así que no voy a ser el bueno. Gracias, Gai. Voy a ser el mejor. Vale, disfruta de tu reserva ilimitada de virginidad. Andando. Este rollo del buen tío está destrozando el juego. Eliminadlo. Es mi primera vez, nunca había conducido. Pues ojalá me lo hubieras dicho. Sí. ¡Sí! ¡Vamos! En realidad me he hecho daño. Podemos salvar nuestro mundo, pero tenemos que luchar juntos. Ni siquiera sé lo que está pasando, pero me encanta. ¡Se acabó el tiempo, cajero! ¡No! ¡No puedo morir! ¡Nunca voy a morir! ¡Uh! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¡Gracias!